Esto no es radio por 99.3 Vamos a dar ciertamente una primicia tras nuestra investigación Wow, primera vez que tengo tres cracks esta semana Que no he podido poner uno por encima de otro Así, pero yo tengo que hacerlo primero Primero, Brito tendrá que explicarme o quizás Pedir permiso, si puede emitir algún comentario No permiso despectivo, sino que pertenece a una institución De que primero, lo que pasó en la victoria Que los bomberos de la victoria se convirtieron cobarde Y presos se tuvieron que convertir en bomberos Que aquí mismo, en esta propia cabina El hermano Juan Carlos Salvelo Dice que nunca dice en el informe Que cómo fue, que si se prendió la cosa o no Dos Saber la responsabilidad de mis bomberos Para poder lograr determinar o apaciguar el fuego Y esa situación quiero pues ahorita preguntártela Pero hay una situación En la, en el penal de la victoria Atención Lo que hacen Posca y cosas A que se alimenten hoy Porque ayer no pude hacer cracks Pero hoy van a tener contenido Y digan por lo menos Esto no es radio porque se dijo esto Así que te den los créditos Tras nuestra investigación Todos sabemos que por las directrices Del presidente de la república Déjenme ver Antes de decir esto Abro paréntesis Yo no estoy apoyando esto ¿Verdad? Pero vamos alejando de vagamundería De charlatanería Que usted colocara una señora Hablando por televisión Entrevistado en un programa Porque creo que fue en CDN Donde se da primisa Que la señora dice Ah mira que yo pago 12 mil pesos En el lugar donde está mi hijo Y yo pago por cama Tanto Señora eso no es nuevo mija Y eso es noticia Y eso no está delante Dando ni 45 Que si usted tiene un familiar Para poder estar Aislado tranquilito Usted tiene que pagar 20, 25 mil pesos Bien o mal Mal Pero eso no es noticia Señores Hay que pagar 10, 13 Desde hace tiempo Ahora En una directrice Del director Perdón Del presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona Recuérdense que Que nadie puede ser licenciado Le quito todo eso Le dice que Que no hay nadie Que quiso que el licenciado Doctoral No puede ser nada de eso Es Luis Por eso todos los funcionarios Miren Los funcionarios antes Usaban Afrito por Lionel Luego bigotico Porque Daniel usaba bigotico Ahora Luis trajo Chacabana Sin Sin colbata Camisa sin colbata Y se quitó Los títulos Los funcionarios Porque Yo no entiendo Cada quien trae Claro Que no hay mucho calvo Cuando Hipólito Nadie quiso ese calvo Se pusieron peluquines Todo el bárbaro Miren Todo el El presidente Ordena a la directrice De la nueva coronel En la historia Mujer de acero Llamada María Gil Primera mujer Y le digo al presidente Que no la deje sola La directrice Suya Y del director De la policía Es Enviada Para poder controlar esto Paréntesis Hay un campo Que se llama Jesús Ese capo Tiene tiempo Controlando El penal De la victoria Que sucede Por directrices Del presidente De la república Y del mayor general De la policía Nacional Son trasladados Porque se investigan Que hay 22 Reos Esos 22 Reos Incluyendo Antes De esos 22 Estaba El sicario De Toñoleña El sicario De Figueroa Te hablé con él Cuando yo iba Muy gordo Y estaba Coloradito Esos reos Lo trasladan Porque son Lo que La estructura El desorden Que otros directores No vieron Llega una nueva Autoridad Y que Prisiones Tiene que apoyar A esa nueva Autoridad Por orden Del primer Mandatario Trasladan 22 reos Hace unos días Esos 22 Reos Que fueron Trasladados Tocaron Una figura Fuerte Que fue A Jesús El capo De afuera Que es donde Le dan el dinero Para la droga Eso lo desbarata Y trasladan Todos esos reos Ahí trajo Un malestar Hay dos Señores Que se llaman Alias El guardia Que lo voy a presentar Ahora Y el otro Alias Ojos Verde Que son Los causantes Del incendio De la victoria A propósito A propósito Diablo Y eso Primicia Ojo Ojos Verdes Que lo que veo Espanza Pero ok Míralo ahí Ese ojos Verdes Lo van a ver Ahorita En Youtube Tendrá que poner Espanza Pero ok Me la pasa Sale más Que los ojos Y este es El guardia Miren El guardia Jesús Que sucede Como se rompe La estructura De el llamado El guardia De esa estructura Dentro De la victoria Pues El llamado Ojos Verde Quiere controlar Los dos bloques Como rompieron El guardia Trasladan A los 22 Reo Ojos Verde Quiere aprovecharse De los dos bloques Dentro de lo cual El guardia Se había enojado Porque pensaba Que a el si A otro no Y no fue así Este aprovechó Se dio a conocer El llamado Ojos Verdes Y se queda Con los dos bloques Este señor Que estaba En aislamiento Pues Manda A quemar Con tíner En la habitación O en la cárcel Los colchones Por orden A quienes Envió Fue a Flender Jeffrey Y Chuby Chuby Fue que Encendió El colchón De él Con tíner Era como Era como Un aviso Como una Chelchita Por mandato De nuestra Investigación Del guardia Este señor Chuby Que Flender Jeffrey Y Chuby Usaron Unos galones De tíner Encendieron La Que fue Donde empezó El fuego Y encendieron Los colchones Si fueron galones Eso no fue De que un mensaje No porque Como tú accedes Galones que son Flamables Que eso se remanea Solamente En despacho Y administración O sea que O un guardia Se lo pasó Y tú no puedes Meter un tíner En una lata de tíner Ni que en un bicote Porque la intención Es hacer saltar A la nueva autoridad Por eso que el presidente Con sus directrices Tiene que Primero Aquí se está juzgando De que es una mujer Y hay de dos Que la mujer no puede Es lo contrario Una autoridad fuerte Una directrice fuerte Vamos a hacer Asaltar Quema los colchones Y ahí el fuego Se extiende Pero ¿Quién es El guardia? El guardia Es hijo No tiene que ver Pero hay que decirlo Hijo de El mayor Reyes De la policía Nacional Que es Actualmente Subdirector De operaciones Especiales El guardia Está Creo que Por homicidio Como es Hijo De un policía Ya hace tiempo Parece que Él pidió Unos favores Y dijo Mira yo tengo Un hijo ahí Detenido En la victoria Cuídemelo Pero parece ser Que cuando usted Manda a cuidar Alguien Se creen los dioses Y desde ahí Él ha tomado Parte de la victoria Repito Su padre No tiene que ver Nada con eso Pero la investigación Es Que es hijo Del mayor De la subdirección De operaciones Especiales Y ojo verde El que está El que provocó El que se quería Quedar con los dos Bloques Y Jesús El capo Uno que está Afuera Que recuerde Que los capos Controlan las cárceles Con los puntos De droga Aquí Aquí se ha querido Romper eso Y el llamado Ojos verde Quería quedarse Con los dos Bloques Mientras el guardia Estaba en aislamiento A través del traslado De los dos De los veintidós reos De quien es Hijo Vido Perdón De quien es Hijo Ojos verdes Hijo De el coronel Vido Vido Encargado De el seis O sea Los dos Señalados Por lucha De intereses El traslado De veintidós reos Por decir Ramón Pero por qué Veintidós Bueno Es que yo tengo Al Ibez En el bloque A y B Para controlar La sustancia Y cobrar ahí Los puntos Tengo a Casas En el bloque C y D Para esto Recuérdense que Tengo A Johnny Estrella En los Alpones Para controlar Allá Y ese menú Usted lo recoge Y así funciona Esto Llegó a esta estructura Por la directrice Del director De la policía Por la directrice De la Procuraduría General de la república Por lo que sucedió Con la Jota Y Nino Comemezcla La Procuraduría General de la república Designa A través De una investigación A la nueva incumbente Que llega Con la orden Del director De la policía Y por mandato Del presidente De la república Trasladan Esos veintidós reos Que me dijeron Iba a venir Ese desorden De una u otra manera Iba a venir El desorden Como queda Un solo Llamado El guardia Que no sé Si es cabeza Si es segundo Tercero Yo no sé Lo que si sabemos Es que fue Atrapado En aislamiento Mientras estuvo Atrapado Los bloques Obviamente Ya están solo Ya el negocio Casi en el suelo Pues ojo Verdes El hijo Del cordel Que tampoco Tiene que Ver con eso Pero hay que decir Los nombres como es Quien Es protegido En la victoria Bueno yo tengo Un primo Por ejemplo Un ejemplo No tengo familiares Hasta ahora Y si está por algo Que no se haga más Y si sale Que lo salgan Boca abajo Compuérdese bien Ah era primo tuyo Tengo menos primo No hay problema Eran quince Tengo catorce Porque hizo lo más Tengo tarjeta en navidad Claro Ya menos tarjeta Pero yo digo Bueno mira Tengo A A Quinquín Que es primo mío Y yo llamo al directo De prisiones Y lo ayudan Lo protegen Lo ponen en celda cómoda Celda cómoda es Que si tú duermes Con quinientos rejos Duermes con cuatrocientos Ya Si antes tú te rompabas Con un pie Y ahora tú te pones Con una mano Como sábana Eso es así Porque recuérdense Que Esos son sardinas Esos son sardinas Cuatro polochés O cinco polochés Vale oro Porque tú haces una Una cortina Una cortina O una goletica Y te puedes subir Y dormir tranquilo Eso es así Entonces Parece ser que obviamente Yo siendo Un oficial Y mi hijo Cometió un desliz Y tiene que cumplir Con la noticia Obviamente ¿Quién es Los directores Policías Iguales Policía Tú puedes estar Hoy director de la Victoria Pero mañana puedes estar En Villahuana Como encargado Ernesto Dígame Tóle Mira tengo un primo ahí Ajá ¿Cómo se llama? Tanta ¿En qué cárcel está? Hasta ver Yo voy a mandar a buscar Tú en la afuera No estás Mira Estamos a tus órdenes No me hagas de sol En cualquier cosa Ya Parece ser que ese coronel Mandó quizás A cuidar O a proteger O a que lo cuidan Porque hijo de De un coronel Que es el coronel Vido Vido De ese Que no tiene que ver Con lo que pasó ahí Pero parece ser Que este hombre Se sintió con poder Y provocó Pues la ira Del llamado El guardia Que es hijo Del director De El subdirector De operaciones especiales De la policía nacional El mayor Reyes Que tampoco Tiene que ver Con lo que su hijo haga Yo vuelvo a decir Tampoco Tampoco Yo voy aquí A ocultar Que pide un favor Lo que yo estoy diciendo Ayúdame ahí A mi hijo Que está ahí En esos favores Que viene a suceder Que los reos No se le pegan Porque dice No te le pega a fulano Que hijo de De un coronel Que hijo de De un senador Si te metes con él Te van a trasladar Te mandan para los zulitos Te mandan para aquello Parece que el cuidado De ellos Le dio un poderío A tal magnitud Que creían controlar Los bloques De la victoria Se dice Que Había un reo Que cogió Una pinza Que un alambre Que estaba dando corriente Lo mochó un pedazo Y que aquello Y que por ahí Se ha determinado Que podría haber venido El incendio Ahora Esta es mi versión De adentro De lo que está Adentro De los reos De adentro Y que supuestamente Ahí es que voy a caer Con el hermano Brito No estaba Pero nos podría decir De que Los bomberos De la victoria Muchos No querían Entrar A apaciguar El incendio Por temor A los reos Y que muchos reos Le quitaron Las herramientas Hasta los bomberos Para poder Subsanar Que incluso Hubieron reos Que intentaron Que fue Donde Se asustaron Los bomberos De la victoria Señores Hay reos Que están a 30 años No tienen nada Que perder Que intentaron Quitar hasta Uniformes A bomberos Y salir vestidos De bomberos A tal magnitud Que los bomberos Antes de salir Todos debieron Identificarse De que si Ciertamente Pertenecien A los cuerpos De bomberos De la victoria Madre de Dios No estoy diciendo Que los bomberos Son cobardes Yo tengo Coño Entra ahí Nada más que ver Todos esos reos Y que la mayoría Estaban apagando El incendio Porque Los bomberos De la victoria Llegaron inmediatamente Pero no querían Entrar Al recinto Por temor A los reos Y que eso Que había provocado Que el incendio Siguiera Y siguiera De hacerlo Bueno señores Cada quien tiene Su derecho Aquí te matan Ok El deber cumplido Ok Cuando te matan Y tu familia El estado responde A tu familia Cuando un bombero En la actualidad Con el mayor respeto A mi candidato Es el único Sector O las únicas instituciones Que aquí nadie Lo tome en cuenta Por lo menos Lo de aquí Lo de la capital Para no estar diciendo Que estoy a favor De la alcaldesa Y si tengo que estar No está Es la que más Se ha matado Por los bomberos En otra parte Pero en los campitos Señores Sin ser respectivos En los pueblitos Ahí se verá Que esos bomberos Tienen que andar Hasta con una cubeta Y los zapatos Rotos De las instrumentas Que utilizan Un colin Un pico Es así Y se dispara Con todo Porque aquí No tienen ayuda Zapatos rotos Manguera viejísima O no pasó Creo que fue en Cambito No se fue donde Que se incendió El camión En camino Que hay que pararse Y echar el aceite Las gomas Entonces hay que decirlo Los bomberos Aquí Es más ¿Sabe de qué pasó? A un bombero Creo que fue Hermano Guayabo Que amaneció Enredada Preso El domingo Enseñó el carnet De los bomberos Y dijo Un teniente Charlatán ¿Y qué es un bombero En este país? Tráncalo Usted está escuchando Esa maldita vaina Luis Pérez Es el bombero Y yo hermano No Pero usted es bombero Sí Mira yo Y por qué usted se lo trancó No porque El teniente Que estaba como agrio En Estados Unidos Un bombero es un héroe Más que la policía Un bombero En Estados Unidos Hay que quitarse el sombrero Y lo es en cualquier parte Del mundo Tolentino Pero yo entiendo Que tú te refieres A que allá se le dé el valor Que le dé el valor Y hago la denuncia Públicamente Abusar Trancar A un bombero Es un abuso Claro Vamos pero aquí no es nada Atácalo Móntalo ahí Ya amaneció preso El bombero amaneció preso El desorden Un desorden del país Sí El desorden Entonces La provocación En mi investigación Tiene que ser llamado El guardia Y ojos verdes Los cuales A través del traslado 22 Que no querían Que lo sacaran Provocaron esa situación Ahora Antes de ayer irse Irse Perdón Yo quiero preguntarle Al hermano Brito La situación de ustedes Cuando llegaron Allá Ya Después de haberse ido Los Los compañeros De la victoria ¿Cómo estaba la situación? Mira Tolentino Yo no puedo decirte De ese momento Porque yo no No estaba ahí Pero si te puedo Explicar algo Que la gente Regularmente No tiene conocimiento Ese incendio O ese tipo De incendios Ocurren En minutos Esto no No da tiempo A mucha respuesta Por una razón Muy simple Que ustedes Tampoco conocen El humo De por sí Estaba acumulado En esas celdas Porque las ventanas De la victoria No son ventanas Porque las han privatizado Para ponerles tubos Poner unos abanicos Como si fuesen antenas Cogen el aire Y la llevan Directamente A una boleta Entonces las ventanas Que son la vía natural De la ventilación En caso de un incendio Estaban cerradas Que además de todo Con una presión Positiva Hacia adentro Que no permitía Que saliera el humo Y lo que hacía Era que le inyectaba oxígeno Una y otra vez Y el oxígeno Es inflamable Claro Alimenta el fuego En ciertas condiciones Resulta que el humo Como tal También se quema Cuando hay Humo El humo Son partículas Y esas partículas Cuando llegan A una temperatura X También se prenden Entonces Ustedes tenían Un horno Donde no había Como sacar aire Pero al mismo tiempo Una inyección De oxígeno Que mantenía La llama viva Aun cuando ya no No hubiese Combustible físico El combustible Era el mismo oxígeno Ahí Lo que pasó Fue fuerte Y pasó muy rápido Esa es la razón Por la que ustedes Ven que cuando llegan Los bomberos Del distrito Porque ciertamente Llegan los bomberos Del distrito Cuando se pide el apoyo Desde los bomberos De la victoria Porque Los bomberos Son municipales Los bomberos Del distrito No pueden ir No pueden ir A cualquier otra Demarcación Si no la piden Si no los solicitan Ellos llegan Y cuando llegan Llegan con equipos Que los demás No tenían Porque también Los bomberos Del distrito Nacional Tienen equipamiento Que en realidad Están mejor equipados Exactamente Entonces La ventilación Era necesaria Y rápida Y lo que se hizo Fue tumbar una pared Y cuando se tumba la pared Y se hace el video Que ustedes ven Inmediatamente Ustedes ven Que sale el humazo Pero particularmente Yo Y eso es una Opinión muy mía Lo que había ahí Ya no existía En el momento En el que se abrió Esa pared Era tratando De que el fuego No continuara Pero ese mismo fuego A ver Como Para que entiendan También como funciona El fuego La temperatura Abajo es una Arriba es otra Si la temperatura Arriba Por la radiación Que es para donde Sube el aire caliente Regularmente Es Es muy alta Igual arriba Aunque no haya fuego Se prende lo que haya No hay forma Estamos hablando De un horno Entonces Muchos de ellos Estaban encerrados Algunos pudieron salir Y moverse a otros lados En el día de ayer Uno veía cosas Uno Con cierto conocimiento Que uno adquiere En la academia Uno Puede imaginarse Los últimos momentos De lo que ocurrió ahí Y uno puede imaginarse también Los momentos Antes del incendio Porque uno ve El combustible quemado Y uno sabe Que se quemó primero Y que se quemó después Más o menos Por el tema de tiempo Yo sé que Ariel Hizo la seña ya Pero brevemente hermano Esto que explica Tolentino Que yo lo comprendo Mil por mil De que los bomberos En algún momento Temieran por su seguridad Y por su integridad Ahí no hay algún tipo De protocolo De mecanismo Ante una eventualidad Que me imagino Está contemplada De que haya un incendio En una cárcel Claro, mira Los incendios en la victoria Ocurren Desde que la victoria Es victoria Entonces Si es cierto Que en algunos momentos Se han dado situaciones Por ejemplo Yo conozco Un bombero Muy experimentado Que ha asistido A incendios En diferentes etapas De la victoria Y él me dice Que en una ocasión En el noventa y pico Entraron Trataron de entrar Pero los mismos Reos No te permiten entrar Por una cuestión Simple Ellos entienden Que ellos pueden acabar Con el incendio Pero si los bomberos Entran Los bomberos ven Lo que está pasando ahí Y acceden A lo que ellos Tienen ahí O por ejemplo Yo tengo algo En mi goleta Y el todo no ha llegado ahí Yo no quiero que le tiren agua Porque se daña Entonces Todo eso Influye ¿Qué ha pasado En momentos anteriores? Que no fue lo que ocurrió En esta ocasión A veces Les pasaban la manguera A los reos Y los reos Hacían la extinción Ellos mismos Pero en este caso No ocurrió así En este caso Lo que ocurrió fue Que todavía No se había cumplido Con los mecanismos De seguridad Y la extracción De los reos Para otros lugares Para poder hacer Lo que había que hacer Que era Tumbar la pared De la victoria Porque si tumbaban La pared de la victoria En ese momento Y a esa hora Todos se iban a mandar Por ahí mismo Entonces El tema El tema Ni siquiera Es un tema de bomberos Es un tema De seguridad Del penal Y esa seguridad Del penal Es la que da el acceso A los bomberos Para poder accionar Un bombero No puede entrar A una cárcel Un bombero Tiene que esperar A que le den A que le den el acceso Entonces Por ahí va el asunto Yo siempre veo En ocasiones Como que La culpa Y que bueno Que tu dijiste Todo lo que tu dijiste Porque hasta cierto punto Es verdad La culpa de los bomberos Que no actuaron rápidamente Señores En 10 minutos Desaparece un edificio Si las condiciones Están dadas No en 10 En 5 Desaparece un edificio Por lo que tu explicas Eso tenía todas las condiciones Para desaparecer Ahora yo tengo una pregunta Y es una inquietud Que también aplica A muchos otros lugares Esbrito Tú que sabes de eso Por ejemplo Tú estás explicando Lo de las ventanas Que yo no lo sabía Yo nunca he estado En la victoria Y no sé cómo funciona eso Quizá muchas personas También se encuentran En lo mismo ¿Hay alguna entidad Que se encargue De revisar estos lugares Para que En caso de que pase Una tragedia No ocurra algo peor? Se supone Que es la Procuraduría General de la República Por vía de la Dirección General de Prisiones Pero para que tu tengas Una idea De que es lo que se ve allá Por la parte de atrás Imagínate una ventana Y esa ventana Lo que hacen Es que le ponen un foam Y el foam Le hacen hoyos Para tubos Entonces tú tienes Cinco, seis tubos En el foam Para sellar el espacio Y que solamente Niente el tubo Entonces tiene un codo El codo sube hasta arriba Y arriba Hay un extractor Que lo ponen al revés Para que meta aire Para adentro Entonces El extractor Que debiera ser Lo que saca el humo Lo que hace Es que se convierta Pero dentro de la goleta Hay un tubo Que va directamente A tu cama Entonces eso es para que te lleve Fresco Entonces ¿Qué pasa? Que el que no tiene El que no tiene dinero Para pagar un abanico No tiene ventilación Porque la ventilación Porque la ventilación De todos La ventilación común De todos los reos De ese lugar Entonces se privatiza Eso es lo que ha pasado En la victoria Durante muchos años Y por eso el presidente Luis Abinader Decía que la victoria Debe haber salido De circulación De circulación Hace aproximadamente 30 años Eso todo el mundo Lo sabe ¿Y de quién ha dependido En 30 años? En 30 años Ha dependido De todos aquellos Que no han permitido Que el negocio Se detenga Porque la victoria Lo dijo aquí Tolentino Y lo dije yo La victoria genera Millones y millones De pesos Semanales No mensual No Semanal Entonces Destruir Ese entramado Criminal De la victoria Significaría Mucho dinero Que dejaría de entrar A los bolsillos De los que manejan Esa mano Para irnos Solamente decirle Que una caja de cigarrillos Vale 1600 pesos A un solo cigarrillo Usted le saca 700 pesos Porque lo parte En pedazos Uno Dos Y tres Y cada pedazo En 250 pesos Y una pregunta Recursos